Bienvenidos a la mazmorra, bienvenidos a la cripta, más que un sectario nigromante parezco Kenny de South Park, así que vamos a... Ahí está, libérenme de la capucha. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Krim Master. Ustedes dejaron un montonazo de likes y un montonazo de comentarios súper amigables y positivos sobre este juego, con lo cual promesa, por lo que se promete, se cumple, ¿sí? Así que vamos a jugar la continuación, como les prometí, si te había muchos likes y había muchos comentarios para que lo continuemos, que los hubo, le damos continuidad, así que prometido es deuda. Vamos a continuar, obviamente, en el modo en tiempo real, así que vamos a darle desde lo último del tar en el que estuvimos algunas cosas que quería aclarar. Dos cosas, principalmente. Una es verdad que no lo comenté y me gustaría comentarlo. Impresionante el trabajo de doblaje del juego, espectacular, súper inmersivo, me encanta. Y número dos, que quería aclarar, era el tema del coste de acá arriba, de lo que es las almas. Nosotros, todas las habilidades, todos los primeros recuerdos son gratis, el primero. Ahora el segundo tiene un coste, y el coste no lo dice, pero el coste es equivalente a la cantidad de letras que tiene la palabra. En este caso, el coste de almas es tres por usar esto, en este caso el coste va a ser cinco, ¿ok? Vigor va a ser cinco, coste va a ser tres. El puño es gratis, la primera habilidad es gratuita. Acá una vez está el tajo es gratis, el rayo es gratis, y para más la tos, ¿sí? Para restablecer el puño, digamos, de lloro, o cualquier otra habilidad de lloro, va a ser gratis. Me tengo que acordar cuáles serán los recuerdos, porque si no... Bueno, ¿qué es lo que van a costar? Va a costar lo que está acá. ¿Cómo lo recuperamos eso? A medida que vamos matando enemigos, o a medida que vamos recolectando los bichitos de las paredes. Vamos a sumergirnos de lleno en esto. Esto es, tiene muchísimo... Está inspirado en Dungeons & Dragons, tenemos mucho masmorreo, mucha fantasía medieval, fantasía épica más que medieval, y vamos a tener una narrativa que ya comenzó en el primer video. Así que si no vieron el primer video, les recomiendo muy fuertemente que lo vean. Le voy a dejar en este mismo video la descripción del primero, ¿sí? Del primer video. Le voy a dejar el link al primer video para que ustedes también lo puedan ver y puedan volverlo a este y tener esta continuidad en la historia. Así que acá nos quedamos en el altar, que es donde podemos guardar la partida, y lo último que sabíamos es que ya tenemos a Sin, acá abajo, a Sin. La tenemos con la coronita, porque ya tenemos una de las cuatro coronas que necesitamos para poder filtrarnos en lo que es la torre de la realeza del rey de las ratas, que es el flautista, ni más ni menos. Me imagino que el flautista es Hamelin. Habiendo dicho esto, acá nos vamos. Vamos a sacar el ratón del mouse que no nos sirve de nada. Nos tenemos que meter en las criptas. Yo lo que no me acuerdo es para dónde estaban las criptas. Por acá creo que estaba todo el lobby de distribución, ¿no? Acá estamos con el altar. Acá teníamos... No, acá nos estábamos tomando el palo, ¿no? Listo. De acá nos íbamos, entonces en realidad teníamos la entrada acá y el lobby de distribución era literalmente la entrada de claverno que nos decía ahí. Tenemos el altarcito de la entrada de claverno. Bien, me estaba acordando un poco de dónde estamos parados en el mapa. Ahora sí, acá tenemos todo etiquetado como corresponde. Tenemos las tumbas, la torre. La torre, acá está el flautista, que para eso necesitamos las coronas. Y para allá tenemos el pantano, que deberíamos ir al pantano porque tenemos una misión secundaria que tenemos que rescatar a una ratita bebé que nos pedió uno de las ratas, ¿sí? Que dejó a su niño por ahí perdido en el pantano. Y después deberíamos ir. Pero vamos primero a hacer lo de las criptas. Acá le tenemos que hacer preguntas por esto. Y yo lo que vi es que en los avisos... ¿Seguís haciendo cosas, panda de cadáveres? ¿Qué queréis? Una de las palabras claves que nosotros tenemos que decir esto es información o comentario, que era lo que le tenemos que pedir a este. Entonces también cuando está cargando el juego te dice que podés utilizar con los NPCs o con los personajes del juego le podés preguntar por chismes. Lo odio. No se nos ríe directamente, ok. Información también. ¿Sabíais que tres de las cuatro grandes plagas que nos han afligido a las ratas empezaron con enfermedades transmitidas por los humanos? ¿En serio? La cuarta fue cosa mía. Estaba haciendo el tonto y se me fue de las manos. No quiero esto. Creo que me dé información sobre las coronas. ¿Quién era el que le queríamos preguntar para... Voy a poner a salir y voy a preguntarle por el... Hasta la próxima. Ahora vamos a volver a entrar. No me sirve que me digas eso. ¿De qué era lo que le tenía que preguntar? Tenía de saqueo, salud, rati... Ah, rati se ha perdido en el pantano. Esto lo tenemos que buscar a rati. Las coronas, las conjeturas, prueba, diferentes palabras para examinar los objetos dentro de los cofres. Esto sí. ¿Dónde está? Cartas no me sirve. Estos son los ingredientes que son los bichitos. Qué bronca que tengo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, vamos a... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a las... A las tumbas. Que las teníamos acá. Que habíamos abierto. No, si no, no barrea de lejos. Manga de fósiles, no dice. Acá, lo que teníamos... Vamos a preguntarle por Auros el Alto. Ahí está. Ahí por lo menos tenemos un nombre. Era Auros y después teníamos otra más. Que también estaba por el fondo. Que nos decía Marta la Sabia. Y después había otro más. Auros, Marta. Ya habíamos conseguido el de... Y acá lo bueno es que ya está liberada la zona, ¿no? Así que podemos pasar sin mayor problema. Ahí hay ruido de un bichito. ¿Cómo está? Esta era la cruel. Talia la cruel, ¿no? Era la que tenemos que averiguar por Talia la cruel. Porque el otro ya lo teníamos. Entonces le tengo que preguntar por Talia. Grillete. Necesitamos para lo de las almas, ¿sí? Así después podemos utilizar sin mayor problema las... ¿Qué? Mosca soda. Vángalo, los nombres que tienen los bichos acá. Y más vale que te sepa el nombre del bicho, ¿sí, no? Ormi. Listo. Ya con esto tenemos bastante como para poder hacer cosas, ¿eh? Cuando escuchamos el ruido de los bichitos. Bueno, a ver, entonces, le tengo que preguntar por Marta y le tengo que preguntar por Auros, ¿no? En principio le voy a preguntar por Marta. Dame información de Marta. Marta, quiero saber. Por favor. ¿Marta la sabia, dices? ¿No es la cruel? Sí, ni idea de si sabia es lo que era la menda. A veces la gente piensa que eres inteligente cuando no entiende nada de lo que dices. Y nadie tenía ni pajolera idea de lo que decía esa tía. Paparruchas. Paparruchas. Pero creo que ella lo vendía y la gente se lo compraba. Muy tóxico todo. ¿Auros? O sea, era como que se hacía pasar por la sabia, pero en realidad no sabía nada, ¿no? Igual no me dijo mucho. Auros el alto. ¿Sabes lo que dicen de él? Loco de atar y de remate. Todas las noches salía a la torre más alta. Siempre a la misma hora. Soñando con poder volar hasta que un día se lo creyó. Se tiró y... Ok. Tenía como... Estaba súper loco y le gustaba volar. La otra, la sabia, era... No era... En realidad no era tan sabia. Y después estaba Talia, la cruel, ¿no? Era... Oh, Talia, la cruel. No me atrevo a decir su nombre demasiado en alto, menuda bicha. Era una reina sin escrúpulos, ni uno solo, fíjate. Lo único que le interesaba era vivir en la riqueza más absoluta, sin privarse de nada. O sea, le gustaba el lujo. A una le gustaba el lujo. Ok. Salir, ¿no? Ya os he hecho de menos. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no dijo nada. Ok. Este loco le gustaba volar, dice, ¿no? Entonces, vamos con este. ¿Y puede ser que sea volar la palabra? Puerta, ¿no? Puerta. Va a estar difícil esto, ¿eh? Estaba loco este. No se me ocurra, ¿eh? Vamos con la otra que, lo que decía... No, me dio demasiadas pistas tampoco la rata, no te voy a mentir, ¿eh? Marta la sabia no era muy sabia. Esa es la realidad. Y si no era muy sabia, ¿qué podría decir ahí? ¿Marta la sabia? La sabiduría es un concepto muy opaco. Me huele a chamusquina cuando alguien se define como sabio. Humo puede ser, ¿no? Es puro humo ella. Ahí está. Es puro humo, perfecto. Era puro humo, no era sabia. Ok, listo. Acá podemos llegar a tener otra corona, bien. Acá nos vamos a ir a las piñas. ¿Qué combo vamos a hacer? Pará, vamos a hacer el combo de puño... ...dos... Recuerden que la cantidad de vida que tiene el enemigo es la cantidad de letras que tiene. En este caso, cinco, ¿no? Puño. Dos. Rayo. Todo esto es gratis. Trampa. Y acá poníamos puño de vuelta. Y tenemos para hacer rayo de vuelta. En breve tajo le podemos hacer. Teníamos empuje también con el otro fulano. Dame... Ya tenía la R ahí abajo. Pero bueno, por lo menos me dio la vida allá arriba. Tenemos el paliar porque me pegó dos veces. El paliar, fíjense que sí gasta... ...sí gasta seis. Y ves que te lo dice arriba también, de hecho. Ahí lo dice, va a gastar seis arriba. Porque la palabra es de seis. Me está matando ese ruido. ¿Qué está pasando acá? Para allá es un juego, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ok, acá nos vamos a ir a la ceña con unos cuantos. Esto tiene cuatro... A ver, rayo... Tajo... Punio... Etos... Punio... Listo. Lo limpiamos. Dame una A. ¿Qué es H? A-H-O. Ahora debe ser, ¿no? A ver... No, ahora no. Ahogo. ¿Qué es de la de agua encima? El recuerdo más intenso de Nyx. La que traslada el momento en que se hundió en una oscura masa de agua. Mientras sentía un potente ardor en su garganta. Finalmente liberó una inmensa onda blanquecina. Ok, ahí se convirtió la maga de agua. Debe haber conseguido los poderes, ¿no? Me está matando los ruidos esos. Vamos con trajones. A ver... Rayo... Empuje. Puño. Y vamos con Tajo. Y lo matamos, ¿no? Ah, ya lo matamos. Perfecto. Vamos con la O. No, la O la tenemos. Las A también las tenemos. La S también la tenemos. Vamos con la N. Ok. Vamos a tener el recuerdo. Recuerden que los negros son los recuerdos que tenemos de la vida. Y las blancas van a ser las habilidades. A ver... Tajo. Puño. Dos. Puño. Lo matamos. Listo. Recuerden la vida de ellos en la cantidad de palabras. De letras que tiene la palabra de su nombre. Lo mismo para nosotros, ¿ok? ¿Vamos con la B o con la Z? No, vamos con la B. Y no hay ninguna B. Perfecto. Y tenemos una Lucifierna. Lucifierna. Lombriz. Lombriz. Men. Acá hay otra cosa más, ¿no? También. Bicho caja. No estoy muy cómodo con el teclado hoy, ¿eh? A ver si puedo ponerme un poco más cómodo. Ahí está. Ahora sí. Avancemos. Vamos a pegarnos con este bicho. Vamos a ponerse. Tajo. Puño. Dos. Puño. Rayo. Y ahora sí estamos complicados. Como tiene mucha vida, tendría que haber puesto Aura o algo así, ¿eh? Tajo. Dos. Puño. Acá se me termina matando esto, ¿eh? Vamos con la I o con la E. La E me interesa. Ok, bien. Ya las palabras son más largas, ya va a ser más difícil. Vamos a necesitar paliar. 100%. A ver, eso matamos bichitos. Paliar. Me falta la N. Listo, estamos. Me están matando los ruidos de la... Acá hay un bichón. Lombriz tuna. Supongo que por la cantidad de largo del nombre es también las almas que te da, ¿no? Otra más. Vamos con el insecto Yesito. Y ahora sí. Uy, vamos a llegar directamente contra... ¿Quién es esta Marta la Sabia? Que sabía la poca. Al daño me llamaban Marta la Sabia. Y si mi premio te quieres ganar, escucha y responde con labia. ¿Qué puede correr pero no caminar? ¿Qué? Uf. ¿Qué puede correr pero no caminar? El río, el río. El río corre pero no camina. Sí, muchas veces se habla de agua corriente. Bien, Ucran. Pero no de agua andante. Era súper básico. Toma mi corona y que te haga mucho bien. No, qué bien pensado que está muy bien armada la narrativa este juego. No te queda nada más. Y se lo dieron a más la corona. Genial. Ok, listo. Entonces ahora volvemos. Perfecto. Ya limpiamos a Martita. No hay ruido de bicho. Limpiamos todo lo que había acá adentro. Tenemos 188 acumulaciones. Acá hay otro monea. El ruido de cuando... Ay, qué bien que estuve. No había visto eso. Me faltan dos, ¿no? Ok, gasté un poco pero no importa. Tengo el insecto yeso acá. Acá hay otro más que recuperamos y listo. Alacra. El ruido cuando te comes el bichito es espectacular. Y todo es por cantidad de letras que tienen su nombre o la palabra o lo que fuere, ¿no? Almas, lo que fuere. Cuidado ahí. Avanzamos por las trampas. Bueno, vamos. Entonces ya tenemos dos coronas. Tenemos la corona de Sinla, además. Nos falta la de Nyx. Y nos falta la nuestra también, ¿no? Ahora, la pregunta es... ¿Cómo voy a hacer...? Uh, acá hay un bicho. ¿Este bicho estaba siempre acá? Rayo. Tajo. Puño. Tof. Puño. Y ahora estoy complicado, ¿ven? Acá es la parte que estoy complicado. Cuando ya hay cinco palabras tendría que protegerme de alguna forma. Porque si no... La J podría ser la U también, ¿no? Es una de las vocales que me faltaba. Que no hay. No te puedo creer. Bueno, paliar. Me falta... Listo, ya está. Igual mientras nos podamos ir curando. Ok, venimos por acá. Acá vamos a salir de vuelta, supuestamente, al lobby. Uy, ¿a dónde me estoy metiendo yo acá? No tengo ni idea de dónde estoy. Esto va a estar en empuje. Rayo. Tajo. Puño. Estoy complicado ahora. Tos. Cos. Y metemos un rayo, ¿no? Dame la... La E la tengo. La N también. La M no. Dame la M. Ok. Rim. Rim. Ritmo, ¿no? Debe ser. El siguiente ataque de Joro inflige uno de daño adicional. Buff a Joro. O sea, le podemos poner ritmo, puño y hace dos de daño. Ok, ese puede ser un buen combo. Vamos a poner un paliar. Eh, ok, seguimos. No voy a tratar de adivinar. Mirá, los otros son recuerdos y la de Nyx es una habilidad. ¿Dónde estoy? Me perdí. Lo que sí me perdí en el mapa, eh. Igual viste que en cualquier momento podés... Ah, estoy en el lugar de Talia. Pero me agregaron bichos que antes no estaban en este camino. Talia la Cruel era esto, ¿no? No está bien porque creo que no había llegado hasta acá. Talia la Cruel tiene pinta de simpática. Puede que la rata enjaulada nos pueda decir algo más. Ok, nos dijo que le gustaba... Debe ser Rubí. Porque le gustaba el lujo. Debe ser Rubí. O algo así. No, no hay Rubí. Ok. Tiene que ser algo de plata. Lujo. Le gustaba el lujo. Nos dijo directamente la palabra. Yo pensé que era Rubí o algo que tenía que buscar. Lujo. No, casi digo eso mismo. Excelente. Nos falta el de Auro que quería volar. Que no sé cuál será. Loco debe ser. Auro estaba loco. Porque si saltó y se mató, estaba loco. Evidentemente. Sí, debe ser loco el del otro fulano. Uy, ¿esto? Vamos a pegarnos primero con este bicho. Y ahora vemos qué es eso. Eh, ok. Uy, ¿cómo era? Me olvidé los cosos. Los cosos nuevos. Bueno, como me olvidé los cosos nuevos, vamos a hacerlo básico. Tajo, rayos. Y ahora los leo porque me olvidé colena. ¡Ah! No tengo más. Uno más de vida. ¿Qué? ¿Me tanqueó? ¿Qué pasó? Empuje. Eh, la P no. No la tengo, ¿no? Ok, la P no venía. Vamos con un paliar. Este... Ah, me sacó dos vidas. ¿Para qué tengo que revisar cuáles eran las cosas? Este tenía vigor. ¿Vigor qué era lo que hacía? Eh, Joro no puede ser atacado mientras tiene vigor. Me da un poco igual eso. Inflige uno de daño y empuja al enemigo. El coso podría estar bien. Puño también. Eh, a ver, vamos con esta. Esta tenía crimen, que era crimen e inflige uno de daño básico, pero se puede potenciar con otras habilidades. Eh, a ver, ah, ritmo era. Ritmo. Ok, le podemos poner un ritmo. Y tiene que ser a Joro si o si no. Ritmo. Ritmo puño puedo hacer. Ritmo puño. Y con esta lo que tenía era la pinza que estaba bueno, pero le podía poner aura. Le puedo poner aura a ella para que no me la puedan tocar. Tajo. O puedo empuñar con la pinza también, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? No tengo ni idea de qué es eso. Me viene bien un bichito. Más o menos mantenernos siempre en 100 con 100. Estás más que bien, ¿no? Uno. B. ¿Esto era B? Y uno. No sé qué es esto y tampoco puedo interactuar, pero evidentemente es importante. Y este supuestamente es el último de los lugares, ¿no? Hay una S allá también. Bueno, ya con 200 estamos bien. No voy a seguir looteando bichos. No sé qué tengo que hacer con esas cosas. Vamos a pasar por acá. Tengo una S. Ah, tengo que pegarme con este. Puño. Dos. Puño. Y a tu casa, ¿no? Eso es bastante básico. Una O. Una O, ¿no? La O no me acuerdo si la puse. ¿La puse la O? Sí, no había. Ah, no. Mirá, no la había puesto la O. La D tampoco creo que la tenía. Camal. No, camaleón iba a decir, pero no es. Te moro. No, te molo. Remolo. Remolo. No, remolo no. Remolino no. Te. Le moro. No, no tiene sentido. Bueno. Vamos a seguir por acá. No tengo ni idea que son estas cosas, sinceramente. Es como una secuencia. Ahí está supuestamente. No, acá tenemos un bicho. Es re grande esta sala, eh. Comparar el resto. Ritmo. Un puño. Tajo. Rayo. Y dame la R o la L. La L, ¿no? Alias tenés. Ah, no. Atlas. No tiene sentido Atlas, ¿no? Ah, era Atlas, en serio. Parte del entrenamiento de Sin consistía en responder con violencia ante la mención de determinadas palabras. ¿De acuerdo? Esa no es. Ok. Del resto todavía no tengo ni idea, eh. Hay peces acá en el piso. Hay una L. Ah, esto es una palabra que me está pidiendo y seguramente me lo va a terminar pidiendo más. Así que, veamos. I. S. I. Y la primera sería B. Creo que esa era la primera, ¿no? Era B. B. Vis. Sí. No, no tiene sentido. Bici. Vasil. Vasil. Ok, bisil era, ¿no? Con B larga, bisil Y ese, pero bueno, no tiene mucho sentido Y creo que no se puede armar ninguna palabra con bisil Hablar ¡Levántate y habla! Un trovador llega a un puente con tres lingotes de oro El puente solo puede aguantar su peso Más el peso de dos lingotes Uno en cada mano La otra orilla está muy lejos Como para ir nadando O lanzar un lingote al otro lado ¿Cómo cruza el puente con los tres lingotes En un solo viaje? El puente solo puede aguantar su peso Más el peso de dos lingotes Uno en cada mano La otra orilla está muy lejos para tirarlo Y llegó con tres lingotes ¿Cómo cruza el puente con los tres lingotes en un solo viaje? Un trovador llega a un puente con tres lingotes de oro El puente solo puede aguantar su peso El peso El puente solo puede aguantar su peso O sea, el peso del puente Más el peso de dos lingotes Uno en cada mano La otra orilla está muy lejos Como para ir nadando O lanzar un lingote Al otro lado ¿Cómo cruza el puente con los tres lingotes en un solo viaje? No tengo ni idea amigo Pero ni idea tengo ¿Qué tengo que decir aparte? Caminando supongo ¿Cómo cruza? Caminando Claro, no te dice Ah, en un solo viaje No No tenemos por qué ayudar a todas estas almas perdidas Ni que fuéramos filántropos Ah, ok Podemos pasar de ellas Pero si os van a distraer Tal vez pueda hacer un esfuerzo Y resolver algunos acertijos por vosotros Tenéis el cráneo vacío Pero no será tan difícil dar con las respuestas No, pero sabéis ¿Queréis que lo haga? No Como queráis Listo, tomámela Me la tomo No sé cómo cruzar el puente Pero tengo otra cosa en la cabeza en este momento Y es ver qué hago con el visil este Visil es lo que vi de cosas Excepto que haya algo más todavía A estar acá Detrás de esta puerta Sí, está acá Visil es lo que vi A ver, ¿hay algo más acá? No, no Talia la cruel, a ver Si de Talia la cruel buscas un favor Primero algo debes decirme Sé certero No cabe el error En vida ¿Qué me mantuvo firme? No me digas qué es la palabra esta que tengo que buscar Visil Visil Lisple Vis, lis, no Que él te mantuvo Yo le escribo visil, pero no creo que sea No creo que sea Notas de acertijo de la fulana esta A ver Notas Acertijo de Talia ¿Qué bebía Talia para mantenerse joven y firme? Puede que haya alguna pista en su catacumba ¿Qué era lo que bebía? Ok, todo bien Visil ¿Qué es un visil? Un elixir, pero no Ay, no sé Si de Talia la cruel buscas un favor Primero algo debes decirme Sé certero No cabe el error En vida ¿Qué me mantuvo firme? No sé Licor Incorrecto Veamos No hemos visto unas letras por el camino Puede que sean una pista No me digas En serio Me había dado cuenta de eso Pero dicen visil ¿Qué es visil? L O que sea al revés Visil Lis B ¿Puedo sacar ese? ¿Puedo pescar eso? Lo voy a poder pescar seguro Cuando tengo una caña ¿No? A ver Había una L Eso no lo quiero hablar con vos Porque no tengo ni idea Uy, ahora me siento un tonto L Vamos a hablar al revés Li Por ahí está puesto al revés Porque vos tenés que ir de atrás para adelante Porque se supone que antes no lo sabés Entonces Li Lis Lis Lisib 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 ¿Había algo más? Ya me voy acá, ¿no? Ok Lisib De nuevo Estoy Ahí están marcados en el mapa Lisib Bueno, te lo digo al revés Lisib ¿Pero qué es lisib? Esa la había entendido el acertijo Pero no sé lo que es un lisib Poneme una palabra como la gente De una bebida Excepto que el lisib sea Una bebida Y yo no lo sepa Eso también puede ser posible Sí, de tal Incorrecto Sí, de tal Y a la tuve Isbill No sé No sé si hay una bebida de acá No lo conozco Silvi Silvi Sibli Sibli ¿Será? No tengo idea de esto Voy a probar todas las combinaciones posibles Igual la cantidad de letras coincide No cabe el error En vida Que me mantuvo firme L-I-S-B-I Ah, no No sé Me mató esto Tendría que ser una bebida Y la bebida esa No tengo ni idea cuál es Qué lástima Acertijo de Talia ¿Qué bebía Talia? Para mantenerse joven y firme Puede que haya alguna pista en su catacumba Me anoté todas las palabras que tengo ¿Sería Libis? ¿Sería Libis la palabra? No se me ocurre Lo que pasa es que no sé Cuál es la bebida Me parece que lo que me está costando es el vocabulario No sé cuál va a ser Es tremendo Ya probé Libis Sería Bilzi Sibley Pero no sé qué es nada de esto Hay algo ¿Puede ser que esté mal eso en el juego? Me voy a anotar de vuelta las palabras Las letras que hay Pero me está matando esto Gente Lo siento en el alma Pero la verdad que no caigo Porque tenemos Una L ¿Es necesario hablar con el bicho ese Para que te diga cuál es la palabra? Una L Una I Li Lis 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 O por ahí yo me estoy fumando infinito Y es una B larga, ¿no? Porque era B larga O sea, B B Me fui para el otro lado B Bis Bici Bicil Entonces Si Bicil Ya está la puerta, ¿no? Bicil Vamos a anotarnos la Vamos a anotarnos Bicil Entonces Bicil No creo que no lo dije nunca, ¿no? Bicil Pero ¿De qué puedo armar con Bicil? Porque ponele que está en distinto orden Lisib No es Es Sibli El Sibli ya le contesté, ¿no? A eso O sea Sibli Le contesto Bicil Pero No tiene ningún sentido No sé cómo pasar esto Bicil Podrían haber puesto una palabra más fácil, ¿no? Si nadie la crué Si de tal y a la cruel buscas un favor Se me rió Primero algo debes decirme Sé certero No cabe el error Debe ser Billis, ¿no? En vida ¿Qué me mantuvo firme? Debe ser Billis Puede ser que sea Billis Porque Billis me suena que existe Ay, por Dios ¿Por qué tan difícil la palabra de Billis? Claro, no conozco lo que es Billis Me suena, pero no sé exactamente lo que es Billis Creo que es Sanger o algo así, ¿no? ¿Cómo me costó eso? Perdón, ¿eh? Pasa que no sabía bien la palabra Eso estuvo difícil, ¿eh? Toma lo que estás buscando Eso es por falta de cultura y de lectura Ah, nosotros tenemos la corona de Talia la cruel Ok, ahora nos falta la de Nyx nada más Que es la de Auros Que Auros me parece que debe ser loco, ¿no? La palabra El tipo se tiró de una torre Porque se pensaba que volaba O sea, imaginate Y este Y el fulano este No le voy a contestar, ¿no? No tengo ni idea De contestarle ¿Cómo en un puente? Si el puente solamente puede soportar el peso Y tengo tres manos Nadando, debe ser Ah, pará Se murió el... Ah, si no le contestás bien ¿Desaparece? Ok, perfecto O por ahí te daba la ayuda De cuál era la palabra directamente No sé ¿Por eso desapareció ahora? No lo sé Bueno, a ver Este Me costó un horror Claro, lo que pasa es que Billis No es una palabra que uso Ni que sabía que puntualmente existía O sea, ahora lo deduje un poco Porque no me quedaba otra Este, ahora el justo ya lo habíamos resuelto Tengo que ir Al principio En los tauros Entonces, puña Tajo Dos Puña Aura Para que no le hagan daño Por lo menos a ella Y supongo que Vamos a hacer Tajo Me voy a llevar la G No hay G Eh, paliar Necesito curarme dos veces Vamos a completar Las coronas Sí o sí, amiguitos Sí o sí vamos a completar las coronas Ok Quería ver después de todas las veces Que entré y salí Para escribir una palabra Si estaba Necesité ayuda, eh Necesité ayuda Qué barbaridad Rayo Puña Dos Puña Eh, tajo Eh, pinza Vamos a jugar Uy, se la recontra Diego con la pinza Le pegó por dos La S podría ser Podría estar bien la S La T también, ¿no? Ok, apareció una T Nada más Listo Vamos a pegarnos con este fulano A ver Uy, es un montón este Aura Vigor Tos Eh, puño Eh, trampa No, caza Era Eh, pinza Eh, ritmo Uy, me la recontra Diego Eh, puño Eh, caza Eh, rayo Dos Puño Uy, me están reventando Eh, tajo Y supongo que voy a meterle un rayo Uf Estamos vivos Pero esto estuvo durísimo A ver, Sebastiana Eh, una A En este caso Porque ya renovamos Podría estar bien, ¿no? Porque renovamos en alguno Ok Dame un paliar ya mismo De hecho necesito Uno, dos Tres Cuatro ¿Por qué no estoy pudiendo curar a nadie? ¿No está curando a nadie? Yo necesito que cure a la fulanita este Y no lo está haciendo Se buggeó eso, ¿no? Mirá, tiene que curar Ya están todas las palabras completas Tiene que curar a la A Sings Ah, ok Lo está haciendo Listo Ahí está, Sings Tengo un bicho acá Y lo necesito Sí, tije Se le empezó a complicar A Ucar de repente ¿Hay alguien hablándome? Bueno, a ver Necesitamos el de Auros, ¿no? Es este Auros el alto El alto porque voló alto, ¿no? Puerta Sabemos la historia de Auro A ver, ¿cuál puede ser? Ni pío De cuál puede ser la contraseña Y tiene que ser un pájaro Y un pájaro De cuatro letras O loco Pero loco no es Porque no está la L Iba a ser cuervo Pero no ¿Cuco? ¿Cuco puede ser? ¿O cucú? Sí, cucú ¡Ay, cucú! Estaba buscando un pájaro Un pájaro De cuatro letras, ¿no? Cuco es medio raro Pero podría haber sido Tranquilamente Una paloma O algo así Bueno, a ver Este se supone Que es el más fácil De todos, ¿no? Porque Era el primero Y es el último que hicimos Ok, rayo Eh, puño Tos Empuje No, empuje era el otro Era Cos El de este Me dio que Tajo Y va a tirarle otro rayo Eh, ok Dame Gordo se llamó Dame una D No hay Ds Eh, paliar ¿Hay alguno que no esté usando? El de esta Empuje Empuje, paliar Aura Pinza Rayo Crimen Ah, crimen no uso Se podía bufar el crimen Pero no sé cómo A ver, vamos a usarlo igual Crimen Rayo Punio Lo reventamos Dame una M Ah, ya había M Mira, pero para el nuevo No, claro Porque se renovaron Eh, bueno 143 tengo No vamos a pegar Entonces empuje Rayo Cos Lo maté Tajo No, me esquivó Me esquivó Me esquivó La P No hay P Ok Pero me dio por lo menos esencia Vamos a pegarnos con este Eh, puño Dos Rayo Y a tu casa No, me esquivó Tajo Toma Ok, dame la T No, T ya tengo E tengo O tengo Bueno, dame cualquiera Ya fue Lo que necesito es un paliar Ahora, ¿no? Y otro paliar Listo ¿Cuánto estamos? 123 Dame un bicho en la pared O algo eso Hay rubia bicho acá Está el bicho que matamos Pero no hay mucho más bicho, ¿no? ¿Y acá? Ah, hay un cofre acá Contenedor Parece agradable Eh, ¿recuerda? Asocio este objeto a la noche Pero claro, siempre es de noche estos días O estas noches Lo que sea Eh, ¿oler? Huele un poco a viejo ¿Será que ha estado aquí mucho tiempo? Eh, tocar O describir Plano y blandito Grande y amarronado Manta Plano y blandito Manto Tocar Manar, ¿deción? Es suave y más bien agradable Manta, ¿verdad? O manto ¿De qué estás hablando? No, no es manto Vale Terminemos de jugar con esto Hora de adivinar ¿Te acuerdas del nombre ¿Te acuerdas del nombre de este objeto? Bueno ¿Probo con manta? Sí Ah, una manta calentita y mullidita Uno de esos placeres a los que hemos tenido que renunciar Tras morir Ok Tampoco me llueve demasiado con las palabras, ¿no? Eh, estoy perdido ¿A dónde tengo que ir? Supongo que acá O por acá entré Por acá entré, me parece, ¿no? Tengo que hacer este pasillo de acá O de acá vengo No No, tengo que hacer este pasillo Caja Hola Qué pequeño y curioso Eh, describir Es pequeño Y tiene un agujero en medio No sé ¿Qué más decir? Anillo Oh, sí Un anillo He tenido varios de estos a lo largo de mi vida Itzmo Era con S La habilidad de crimen de Sin acumula dos de daño Usas Ismo Istmo Uh, va a ser re difícil La palabra más difícil que me dijeron Istmo Y después crimen O sea, es Istmo Istmo Crimen Y ahí One hit y hace a un fulano Pero no tienen que tocar a Sings Y creo que Sin No tiene nada para que no la toquen Como el resto Ahora, ¿qué pasa si digo las palabras Atlas, por ejemplo? Ya lo habíais dicho Ok No tengo que volver a repetirlo Perfecto Istmo ¿Para qué? Tengo que aprender la palabra bien Istmo Tengo un vocabulario muy básico, gente Peligro ¿Pero volví a salir de la cripta? ¿Dónde estoy parado? Volví a salir de acá yo ¿Marta la sabia? ¿En qué momento salí de la cripta? No puedo creer que me fui por Ah, la caja estaba de entrada acá Ok, perfecto Igual ya maté esto O sea que literalmente por allá Era que tenía que ir, ¿no? Todo es seguir derecho Y encontrar la puerta acá Bien Bien jugado, Ukar Se perdió en el mapa, Ukar Ahí hay un pasadizo Que podemos llegar a ir Vamos para ahí, a ver qué hay Encontramos una caja Eso es bueno Cofre Está buena la exploración que tiene Oh, este pequeñín También es pequeñín Es curiosamente familiar Es de metal por un lado Y por el otro Tiene un saliente de hueso y madera Cuchillo Tocar Son muchas letras Un cuchillo bien afilado Igual no me ayudó ni nada ¿Qué letras me están faltando, amigo? No No quiero hablar con vos Quedo como un estúpido Levantate y habla Uh, mirá la palabra Que tengo que completar ahí arriba ¿Incorrectamente? ¿Incorrectamente? Sí Me bajaron el nivel Dije Según te va midiendo Que los primeros te testé El nivel de IQ Que tenés en la cabeza De IQ Y después te va bajando El nivel de los Remo ¿Remolo? Remoto No, no es remoto tampoco Remono No, remono no tiene sentido Remo ¿Qué es eso? Remoso ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo mismo que estoy preguntando yo Remo 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 No Remo Remo ¿Pero qué? Por favor Remoso tampoco Remo 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 ¿Qué es? No sé Remo Remoto no es Porque ya lo probé Remoto ¿Cómo dices? Remo 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 Que balbuceas Remo Fo Re Mo Remo Remo Si es de agua Amigo Es remo Inflige dos de año Por cada R En el nombre del enemigo Uy Es imposible que mi cerebro En tiempo real Este preparado para eso Bueno Debería ser para allá Entonces Sí Porque de hecho Acá hay otro cofre más Ah no Hay una persona Remojo Eh Istmo Tos Eh Puño ¿Para qué usé tos? No tengo ni idea Eh Usé mal el tos Eh Pinza Istmo Eh Tos No Tos No Puño Tos Eh Prunio Y ahora Crimen ¿No? Le clavamos un Crimen Alberto Se llama La B Ponele Va ¿Valar? ¿Vallar? ¿Vallar? Va ¿Valar? No tiene sentido Eso no tiene ningún sentido Va Bazar Debe ser Bazar Se recuerda el bazar Ok Su padre solía vender vasijas Y botijos en el mercado Mientras más Se entretenía Tamborillando Sobre ellos Ok Recuerdo descubierto No sé para qué sirven mucho Los recuerdos Realmente Eh Para no darte tantas habilidades de golpe Es un modo de ser Paliar Primero Cura a Yoro Después se cura a él Y después cura al resto Después cura a Zini Y después cura a Anix Che Necesito Esencia ¿No? No hay ningún Bichito acá ¿No? Bueno Seguimos avanzando Uh Había Para que Primero me quiero pelear Con los bichos estos Eh Pinza Esa es el primero Tendría que hacer Eh Cos Eh Tos Me tengo que acordar de memoria Todo esto es tremendo Unión Eh Rayo Eh Crimen Ay Crimen está rotísimo Álvaro Podríamos probarla A ver Via G Obviamente fue un viaje ¿No? Es lo que le recuerda Sin recuerdo Cuando fue junto a Moss Y a Yoro Hasta la torre del hombre elefante Fue su primer viaje Como mujer libre También fue la primera vez Que estranguló un hombre Con su propia trompa Este Estamos bien No Necesito un paliar Creo que la habilidad Más rota es paliar Y la palabra que más voy a escribir En este juego es paliar Es probable A ver Rodrigo Empuje No Eh Istmo Piensa Tos Eh Ahora debería venir un tos Porque si no Estaría complicado Vamos a hacer un Tos Y vamos a hacer un crimen Eh Vamos a hacer un paliar No Me tienen que dar Una R Bueno Dame una R Y dame un paliar Estamos bien Perfecto Vamos a hacer Probablemente un aura Uy Me estoy quedando Sin esencia Vamos con lo básico Rayo Puño Tos Puño Tajo Y Eh Rayo Eh Dame una S Nada No hay una sola S Ahí En serio Uh Hay un bicho Ahí también ¿No? Vamos a pegarnos Con el bicho Este primero Que está acá Los jaleantes Son cubos de materia Aparentemente sintiente Que moran muy por debajo De la superficie Y que son muy codiciados Por los más Sibaritas Se cree que provienen De un mismo bloque gigante De una antigüedad Inimaginable Una acotación culinaria Leer Los jaleantes Son cubos de materia Aparentemente sintiente Y porque es culinaria Que moran muy por debajo De la superficie Que son muy codiciados Por los más Sibaritas Se cree que provienen De un mismo bloque gigante De una antigüedad Los restos de auros El alto Tenéis delante Postraos Ante esta tumba Bendita Y decidme ¿Cuál es la palabra Que en un instante Añadiéndole Solo dos letras Se hace Infinita? El 8, ¿no? Porque el símbolo Del infinito Son dos O Ponele cruzadas Y si le agregas Dos letras CH Es el 8 No, no tiene sentido Lo que acabo de decir Ninguno, ¿no? Incorrecto Gracias Uy, qué difícil Los restos de auros El alto Tenéis delante Postraos Ante esta tumba Bendita Y decidme ¿Cuál es la palabra Que en un instante Añadiéndole Solo dos letras Finita Finita Qué pozo Era bastante fácil Finita Muy bien Bastante básico Toma aquello Que deseas Y déjame volver A mi descanso ¿Por qué Tanta vuelta Le doy a las cosas? Bueno, de repente Tengo todas las coronas En la cabeza Entonces vamos a hablar Con el flautista Y vamos a dejar De acertijos Por favor Cortenlado Los acertijos Que me están Explotando el cerebro Amigo Así que ya mate A todo el mundo Acá Lo bueno Es que varios combates Pero me quedé Con 102 De esencia Oscura Nada más A ver No No hay más bicho Tampoco En el tab Que es lo nuevo Objeto La corona De auros Ok Una Cuentación Culinaria Que andás A ver Por ahí Me sirve Para otra cosa Bueno A ver Yo salí Entonces Para qué lado Debería ir Para allá Creo Si no me equivoco Tendría que llegar Al lobby De distribución Acá está La rata Menuda panda De fósiles Que me bardea Rata Ahora ya no te necesito Amiguito Vamos a seguir avanzando Acá Vamos a calaverno Volvemos a calaverno Desde las tumbas Y en calaverno Ya puedo ir Al A la torre Podría ir al pantano Primero antes de ir a la torre A ver si rescato A la fulanita Esto es una Esto es La puerta está marcada Con un símbolo extraño ¿Qué habla del símbolo extraño? Como una fogata Como una oera Ok Vamos Vamos al Estoy bien de vida No, para Lo que podría hacer Antes de morirme Y hacer pavadas Podría ir al altar En el altar grabo Y nos vamos a las piñas ¿No? ¿Dónde está el altar? Listo Entonces ahora ya Tenemos guardado Todo esto Debería ir al pantano El pantano está Acá Vamos a ver si le rescato Al pibito ese En los pantanos Y ahora vamos a la torre Y ahí podemos terminar Este Este gameplay En el cual Necesito tiempo Para reflexionar Sobre mi Conocimiento Léxico Y vocabulario Igual estoy Dentro de todo Bastante No es fácil Bueno decime Describir Es una gran pieza De metal plana Con una forma Casi Es un escudo amigo ¿Qué le hacemos? Sí Un escudo encantador Justo como el tuyo Recuerden que todo esto Nos sirve para Para tener ayuda En lo que Tenemos que completar Que es básicamente Todos los recuerdos Me parece que el juego Es enorme Porque miren la cantidad Que hay El juego tiene que ser Mucho más grande De lo que estamos pensando No va a ser un juego Corto esto Ya se los digo Este Estoy en el pantano ¿No? A todo esto Acabo de venir por ahí O sea que vengo para acá A veces me pierdo un poco Todavía hay ratas Por acá Y podemos buscar A la ratita Que nos falta No sé El tema es que Me cuesta Ah Te va marcando Donde queda calaverno Ok Perfecto Acá igual estoy como En el pantano ¿No? Entonces Vamos a pegarlo con esto Puño Tos Rayo Puño Tajo Así no gasto nada ¿Sí? Todas gratis Dame una M Perfecto Igual me llena De De esencia eso Perfecto Así que Seguimos Puño Tos Puño Tajo Rayo Toma Morit Y no me toques No me toquen R A Hay muchas palabras nuevas Así que la A Vuelve a estar bien No encuentro ninguna No Todavía no No es suficiente Eh Puño Dos Ismo Porque tiene mucha vida Rayo Eh Cos Tíralo para atrás Y déjame No No le hizo nada No lo empujó Claro Esto no lo podés empujar Eh Casa No No era casa Lo que necesitaba Rayo Era Asesinar Crimen No Empujalo Empuje No se muere Con nada Paleo Estoy quedando sin nada Hay un altar Ahí puede ser O un altar Por zona Nada más Ah Ahí estoy Uff A ver Que tenés Habla ya Espíritu Estimulo la tierra Del cielo naciendo Pero si te toco Acabarás muriendo No Bueno Está bastante difícil esto Estimulo la tierra Del cielo naciendo Pero si te toco Acabarás muriendo Ah Es algo que no puede tocar A los humanos Estimula la tierra Es el sol Del cielo nace Es el sol No Vamos Un rayo será Pero estimula la tierra El sol Puedo hablar de vuelta Con vos Si me toca Un rayo me mata Es un rayo Hasta arriba La palabra Tiene que ser rayo El rayo Rayo Claro No me di cuenta Que estaba arriba La palabra Perdón 60 almas Me dio Me viene fenomenal Perfecto Pegué uno Vamos Me estoy Estoy volviendo Me estoy reivindicando Gente Me perdí también Supongo Entonces ir avanzando Por acá ¿Y las puertas? ¿Qué hacéis? ¿Estáis merodeando? Si Y me estoy llevando Un bichito También que me sirve Un montón Porque ya tengo 148 de vuelta Así puedo usar Itzmo Itzmo Y Y crimen ¿Qué es eso? Ah ya Es un bicho Que había matado Supongo que es Para acá Que tengo que ir ¿No? Porque el calavero No está para atrás Supongo que acá avanzo Uy Está lleno de bichos Necesito rescatar Al fulanito De Bueno Si se hace demasiado Complejo el pantano No, no Eh Puño Dos Puño Tajo Y un rayito Y a tu casa ¿No? Bien Dame una P No necesito De paliar Perfecto Vamos de vuelta Con este Puño Dos Rayo Tajo Puño De vuelta Estamos bien Si Dame una G Nada Hay una Hay un Coso ahí Están los Cosos de las Cajas Esto Eh Itzmo Aura Eh Puña Dos Puña O cos Podríamos hacer también Si se va un poquito Para atrás Le metemos un crimen No se muere Pero por el amor De todo Rayo Tampoco se muere Ah Tiene un montón de vida Arriba Perdón Eh Puño Dos Puño No Lo que costó Que se muere El bicho este Por favor Una H No creo que haya Eh Paliar Me voy a gastar Todo el paliar Que hay Disponible Ok Ya mate todo lo que veo para matar Si Queda el bicho ese de ahí A ver A ver si lo sacamos este Levántate y habla Que tenes para decir Que empieza con T Contiene otra T Y más T Lleva dentro Tetera Si lleva Empieza con T Contiene T Y tiene más T adentro Tetera Si Bien Ucaro Y Ucaro Y Ucaro ahora está Y ahora está Y era lo que necesitaba esto Un voto de confianza Otra alma más Ahí Está bueno porque esto me llena de esencia Eso es muy bueno Y acá tengo una puerta Igual lo vamos a dejar pasar por alto Esa calavera Ok Lombriz Menú Después de esto Te salís Tipeando Salís Sabiendo hacer tijos Che necesito Ya me recontraperdí Acá Mirá acá volvés a calaver No Acabo Acabo de volver Volver Ok De acá venía entonces Si de acá vengo Tengo que seguir para allá Es la salida A ver si encuentro el pibito acá Al palacio Tengo que encontrar el pibito por acá O nada Porque al palacio no quiero ir en realidad ¿No? Eh Anca Eh Puño Dos Dos Rayo Tajo ¿Me pegaron? No Dame una N Cota será O Jota Cota Supongo que será cota ¿No? Nota Bota ¿Será? Inflijo uno de daño Y hace que el enemigo se tropiece Ok Puente 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 Afluente 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 Eso es de agua Afluente Se Después de que el joven La joven presencia se ahogara El río la arrastró hasta el mar Y la entregó como un presente Todos tienen temática La de Yoro No sé cuál es nuestra temática Y sigo sin saber qué es eso Cledión 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 Clesión Clexión Flexión Debe ser ¿No? Debe ser flexión Capturado de joven Durante una pelea A Yoro A Yoro Lo obligaban a combatir Los pozos de gozo No son lo que era Yoro Al mejor de los puestos de honor Tus músculos ya no es lo que eran Ok Venimos bastante bien Venimos bastante bien Estamos sacando bastantes palabras Ya me perdí de nuevo Al palacio Pero para allá No voy a ningún lado Ni al calaverno Ni al palacio Vamos para acá adelante Para el palacio No me interesa ir Necesito encontrar el pibito Hay una rata Hablar Buenas ¿Cómo están mis colegas? Yo estoy recuperando el aliento Acabamos de luchar contra un jaleante Sí Uno grandote Ha vuelto a la siguiente sala Y me ha dado un respiro En fin Creo Creo que me ha dado una flecha o algo Estábamos intentando luchar contra esto Todas a la vez Y creo que debió darme algún aliado No quiero mirar la herida Por si me mareo ¿Podéis decirme cómo la veis? No tengo ni idea Bien No está mal, ¿eh? Ya Creo que debería descansar aquí un poco El pecho me duele un montón Creo que antes me le he pasado un poco Menuda pelea Techo pelota Ok Ok, me está diciendo que en la otra sala hay un bicho Son a gusto estos Cosos Ok Puño Rayos Rayos Tascos Tos Puño Y ahora estoy al horno ¿No? Podemos hacer un pinza Tascos Y podemos hacer un puño ¿No? Paliar Bueno, dame una... Uh Paliar 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 Polillando Este, estoy... ¿Dónde está el pibito? Pero acá ya me estoy yendo a la miércoles yo, ¿eh? Parece que me estoy yendo demasiado lejos ya Bueno, vamos a hacer una sala más y si no volvemos, ¿ok? Pasa que en la próxima sala decían que había un boss acá Y por ahí está el pibito también, pero bueno Rayo Puño Tajo Dos Puño Y podemos hacer un rayo a su modo Y terminamos con este Dame la P Y dame un paliar ¿Estamos bien de vida? Perfecto A ver si está el bicho acá Acá podría pelearme con esos de ahí también Pero no quiero Y hay también otro... Otra calavera Uh, este está pintadurísimo esto, ¿no? Entonces, aura Sigur Tos Os Itzbo Uy, mirá lo que es durísimo esto, ¿eh? Eh, pinza Paliar Vamos a ver Itzbo No, le sacaron una vida más, paliar, por favor No, no, ¿por qué estoy esperando tanto? Eh, crimen ¿Por qué no puedo hacer nada? Primen Ahí está Tos No, ¿por qué hice tos? Pinza, me estoy poniendo nervioso Puño Empuje Tajo Increíble Dame una... Uh Paliar Hay que protegerla de alguna forma sin Ese es el tema Ok, a ver Hay un bote ahí Ya vengo, ¿no? ¿Verdad? Estoy en un bote Bueno, vamos a pelear con esto Rayo Puño Puño Ismo 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 Eh... Paliar Rayo Puño Puño Eh... Eh... No, 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 no ¿Qué dimensión? Eh... Empuje Y puño Ah, te explota la cabeza ¿Por turnos? No sé si no estaría mejor jugar esto No te lo recomiendan por turnos Porque supongo que la experiencia es así Pero... Para ser completamente sincero Creo que estaría mucho más tranquilo Lo que probó Estoy en un bote que seguramente podremos utilizar para irnos para otro lado Pero no sé si tendría que estar tan lejos ya ahora, eh En el pantano La pregunta es a dónde estoy Puerta ¿Tiene clave esto? ¡Uff! Cubo Debe ser cubo Seguro Por la cantidad de cubos que hay Y porque había un cubo ahí Ok, tuve medio suerte, ¿no? ¿Cofre? ¿Dónde está el pibito? Oh Parece bastante interesante Oler Mmm Desprende un complejo aroma Es un cilindro frágil con una tapa en la parte superior Botella de esa, ¿no? ¡Una botella! Efectivamente ¡Una vieja botella! Para mí no tendría que haber venido acá yo todavía, ¿no? Porque no hay nadie Acá seguro te tenés que pelear con algún bicho Y le acabo de pegar a la contraseña de casualidad Porque básicamente está todo lleno de cubos, ¿no? Probablemente No me tendría que No me tendría que Enfrentar a eso todavía, ¿no? Acá hay otra puerta que no vinimos Ajá Matrimonio Carta Caballero con linaje real Busca acompañante fiel para pasar un buen rato Interesado Matrimonio Dice Bueno, volvemos a calaverno No encontré al bichito ese Pero supongo que esto era para más adelante Este, pará, me tengo que pelear este Ah, porque estoy con otra ruta a calaverno acá Ah, ok Es otra ruta No tengo ni idea del mapa general Puño Dos Puño Rayo Me parece que es gigante el juego, gente Tajo Oh Oh es todo lo que hay El pantano Probablemente no hay nada más que esto Eso también puede ser posible, ¿eh? Tajo Puño Ah Puño Dos Puño Rayo Y ahora estoy al horno Excepto que haga un tajo, ¿no? Que es el que más El primero se viene ¿No? Tajo Vamos con un paliar Vamos a llevarnos una I Vamos con un paliar Incluir, supongo ¿Qué intentas decir? Influir Reestablece el enfriamiento de Sin y de Nix Ok, influir te voy a reemplazarlo por No influir es muy bueno Filo, debe ser la otra Las hojas de los puños de Sin están tan afiladas que si te decapita no te das cuenta Ok, venimos muy bien, ¿eh? Venimos muy bien Tengo más bichos ahí No veo que esté el hijo de la rata esa Excepto que Oh, y otro más de estos No me interesa Aunque bastante bien vengo adivinando últimamente Uh, ¿qué es esto? Por ahí me lo encuentro acá el bicho, ¿eh? Pasa, me parece que me fui demasiado lejos Me fui hasta un bosque todavía no debería haber aparecido Al palacio Creo claramente voy a ir al palacio Ah, no, pará El palacio es el palacio donde estaba el rey ese Que no estuvo Y hay una cueva de pesca acá Pará, la cueva de pesca era donde estaba el fulanito me habían dicho, ¿no? Creo la cueva de pesca era donde me había dicho que estaba ese Es tanque de pesca, pesca Ah, tengo para hacer el coso Para teletransportarme al tanque de pesca ¿Cómo hacían pesca? Está bien, estoy en el tanque de pesca, perfecto Hola, a hablar Me fui a la miércoles Tendrá que haber ido con el flautista, ¿no? Vamos al flautista y terminamos el empleo Sí, obvio Ahora puedo pescar Pues resulta que justo tengo una caña de pescar de sobra El único problemilla es que las ratas no damos nada gratis Pero como principio, no te creas Aunque, ni idea de por qué me lo podías cambiar Verás, yo soy bastante autosuficiente Nada necesito, ¿sabes? Pero oye, intentémoslo ¿Qué me puedes ofrecer? Un chiste Humor No, no me interesa Ayuda Ayuda, por ejemplo, le puedo decir Te puedo ofrecer ayuda Es lo único que puedo Otra vez Te puedo ofrecer ayuda No me interesa nada de nada Pasados por aquí cuando tengáis una oferta de aceite Ok, supongo que necesito algo de ver ¿Y qué se le puede dar a alguien que no quiere nada? ¿Alguien que no quiere nada? ¿Qué se le puede dar? ¿Qué se le puede dar a alguien que no quiere nada? ¿Tienes ya algo que darme a cambio de mi caña? Nada Recuerda que nada necesito Nada necesito Así que, ¿qué me ofreces? Nada Ah, claro Supongo que he dicho Nada necesito Anda, toma tu caña de pescar Genio del ingenio No te defraudará Ah, y recuerdo soltar a los peces que hablen Esos no se pueden comer Los peces que hablan no se pueden comer Porque debe haber algunos bichos que deben ser NPCs A ver Pesca Ah, está Pez mayo por ejemplo, ¿no? Uy, es re difícil ¿Qué? Es re difícil pescar, amigo No Puf Lo pesqué, ¿no? Sí Cola Cunha Yo me imagino que había pesca Porque habíamos visto peces Lo muevo para la derecha Muevo para la derecha ¿Pica o no pica? ¿Pica? Y te lo llevas Y te llevas la letra Que va saliendo Ok, sirve para las letras Todo es lutear letras Es la clave de todo, ¿no? Ok, hay una calavera Vamos a hablar con esta calavera Y me voy para Abrimos un portal directamente Vamos Al puente ¿Cuál es el color que de los árboles crece? ¿Cuál es el color que de los árboles crece? ¿Cuál es el color que de los árboles crece? Verde Rojo, amarillo Azul Naranja Lila Violeta Le voy a decir verde Pero no tiene sentido Ah, aparte está el color allá arriba De los árboles ¿Naranjo será? ¿Naranja? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Confío en tu respuesta Como se merece ¿Cuál es el color Que de los árboles crece? Eh... Naranja Ha Buena palabra A ver si este será el que se perdió No ¿Puedo hablar con él? No, tampoco Bueno, nos tomamos el palo Y vamos al puente, ¿no? ¿Debería escribir puente? Si estamos en el puente Acá tenemos para... ¿Puedo hablar con él? No, no puedo tampoco Ok Eh... Altar Vamos a grabar Venimos bastante bien Creo que hicimos un buen progreso Vamos a hablar entonces Con el... En la torre, ¿no? Que es probablemente Lo primero que debería haber hecho Ya las tumbas Las limpiamos todas Ahora limpiamos la torre Venimos Todo el altar Toda la parte Lo limpiamos eso Y hacia el pantano Ya recorrimos bastante Ahora tenemos las coronas Si tenéis coronas Pues resulta que sí Vais a ser de la realeza Muy bien Probablemente después tenemos que pelear Contra ese bicho Pero nos adelantamos Eh... Ahí está Tenemos el Royal Flush Nos dieron un logro Ahora sí podemos hablar Contra el... Con el... Con el flautista Hola nos dice Pero no me deja hablar Ok, perfecto Nunca pensé que las ratas Fuesen capaces De lograr semejante erección El palacio, ¿no? No puedo hablar con vos No puedo hablar con vos Seguramente nos terminaremos Peleando con todas las ratas Me imagino yo Si no, ¿para qué están ahí? Cofre Abrir ¿Qué hace algo tan largo aquí dentro? Eh... Describir Además de largo Es muy larga Y de color marrón No es muy rígida Tampoco Pero sí resiste ¿Cuerda será? ¿Cuerda? Una cuerda Sí Rajar Ya tengo la palabra completa Y Diana Debe ser el otro, ¿no? Diana Diana Infliges uno de daño A distancia Ah, porque si por ahí No se te viene una melee Y tenés que pegar desde lejos También, ¿no? Inflige uno de daño Podés destruir la armadura Ok, venimos bastante bien Lo que pasa es que Anda a acordarte Todas las cosas que tenés Y en tiempo real Hay muchos fulanitos de un lado Y del otro, ¿no? Ok, hay otro papel ahí Fragmento Los héroes Yacían muertos Junto al cadáver atroz Del rey cornudo Enemigos mortales Unidos en una funesta amalgama ¿Acaso ha habido en toda la historia De la ciudad Un día tan hermoso Y tan horrible como este? Las notas de la flauta Dice que como que son Medias Es medio espeluznante Estamos subiendo la torre ¿Se dan cuenta? Estamos subiendo la torre Ahora Eso es lo que estamos haciendo Mientras tanto Nos llevamos a algunas palabritas Como para tener alguna habilidad más Bienvenido sea Oh, ¿qué es esto? La manera en la que me mira Me incomoda un poco ¿Te mira? De escribir Es como una esfera Con un apéndice Algo enrevesado Tiene unos patrones circulares En el lado opuesto Ojo Oh, sí Es un ojo Sabía que lo había visto Antes en alguna parte Es todo acertijos El juego A ver Vale Quietos ahí Esos pies huesudos Se oyen a un kilómetro De distancia El flautista Solo se ve con gente De la realeza Y vosotros No lo sois ¿Verdad? Necesitas una prueba De que pertenecés A la realeza Por escrito Para atravesar A este guardia ¿Qué? No ¿Es tú? Sí ¿Es ahí? ¡Anda! ¡Qué sombreros tan chulos! Seguro que convencerían A los guardias De dentro de la torre Pero el tipo de rata A la que podéis impresionar Con un poco de sombrería No guarda la puerta Del flautista Necesitaréis un certificado De linaje real Para pasar por aquí Seguramente Es el rey del pantano Si ahora pedimos Algún tipo de prueba Nos van a mandar Con el rey del pantano Y ahora sí Tendré que ir Hasta donde fui Y tendría Todo el sentido Del mundo Hacer eso ¿No? Y es probable Que ahora el pantano Para poder entrar ¿Para qué te hacen Subir hasta acá Todo el camino? Podría haber hecho Puente directamente ¿No? Podría haber hecho Teleporta al puente Derecho Pero me parece Que ya terminó De bajar ¿Eh? ¿Había otro cofre más Acá que no lo había visto? Recipiente Diamante Diamante Describir Diamante Tremendo Vean Me di cuenta De entrada Con la primera pista Que dio En cama En cama Es cama Debe ser Es cama Debe ser Invoca Tres salmones Escurrizos Que infligen Uno de daño Cada uno Se aciertan ¿Ok? Esa es una buena habilidad Bueno salimos De la torre Ok Entonces salimos De esta zona No podemos hablar Pero seguramente Alguno de los NPC Nos va a dar alguna ayuda De lo que necesitamos No puedo hablar con vos No puedo hablar con vos Ni puedo hablar con vos Con la que puedo hablar Es con la rata Que estaba Supuestamente En las tumbas ¿No? Vamos a preguntarle Y seguramente Nos va a mandar Al Hablar con el Rey ese Que quería Una cita Básicamente O sea Ya tenemos Varias pistas ¿No? ¿Seguís haciendo Cosas Panda de cadáveres? ¿Qué queréis? Certificado Así que Con las coronas No basta Si Tendréis Que casaros Con alguien De la realeza Para conseguir Un certificado De linaje real Aunque no creo Que haya mucha Realeza Con vida Por aquí Ahí está Y que vimos La nota Lo llaman El húmedo Vive en los pantanos Ok Perfecto Gracias Nos vemos Ahí nos va a ardea Mira Bueno Ok Perfecto Tengo que Tengo que conseguir Ahora Llegar a ese lugar Que había llegado Y seguramente Va a estar El rey Ahí En el palacio Recuerden que Tenemos que pasar Por el palacio Tenemos que llegar Al palacio Dentro del pantano O sea Que yo podría Creo que está cerca El palacio Si no me equivoco De lo que es Pesca ¿No? ¿Pescar Vamos al palacio Hay un cofre Que por ahí Estaba marcado En el mapa Che Esto es un vicio Amigo Es un vicio Eh Puño Tajo Ismo No bueno Pará que no me acuerdo De las palabras Amigos Bota ¿Por qué bota No me funcionaba? Porque estaba Eh Uy Este tenía ritmo No me acuerdo Que tenía un montón de cosas Puño Tajo Regale Que no me acuerdo De nada Rayo Y tirale Un puño Podría haberle puesto Un empuje En realidad Porque ahora me va a comer Un golpe más ¿No? V Paliar Paliar Y paliar Bien ¿Este era el palacio Entonces? Como estoy Estoy yendo A Narnia Si Al palacio Ok Vamos a tratar De esquivar Todo lo que podamos El combate No De ninguna manera Eh Ritmo Empuje No puedo Eh Pinza No ¿Cómo era? Quiero hacerle uno nuevo Eh Esca Era Esca Pero me caigo En todo Esca Esca Damela acá No creo No creo que tenga una acá Pero bueno En nuestro idioma No suele ser Paliar Listo Y vamos para acá Bien Estamos metiéndole ritmo Perfecto Ahí está Me imagino Ahí se Palacio a la izquierda Que buen que está traducida Las señales también ¿No? Cuidado Tienes que destruir la armadura Con una habilidad Asestar un golpe Lo suficientemente fuerte Como para superarla ¿Quién rompió la armadura? Joro ¿No? Joro ¿Con rajar era? Si Eh Eh Rajar O sea Necesito La de rajar Dos rajar Dos rajar Ah Rajar Eh Dos Rajar Rayo Tajo Ahora viene la armadura Entonces ahora es el rajar ¿No? Tiene que ser justo Cuando está en la palabra Uy Me están reventando Rajar Perfecto Tajo Eh Tos Puño Lo reventé Paliar Bueno Dame una Eh V Aunque el alto sacerdote Audo Eh Parece que ya nos hemos ganado Un enemigo Tenemos los Los humanos del bien Igual el palacio ¿Está bien que yo esté acá? O no está bien que yo esté acá No tengo ni idea Amiguitos Ya lo sabremos El palacio O el sapo Si está bien que tenga que estar acá Ok No ¿Lo evitamos? No puedo Eh Tajo Empuje Puña Eh Puña Rayo Paliar No Tajo Dame una P Y dame una palia ¿Estamos bien? Listo Palacio Bien Finalmente No parece Muy acogedor El palacio Tengo que casarme Con el fulano este Que está acá ¿No? No No lo puedo creer Puña Tos Tajo Raso Eh Rajar Eh Y ahora Podemos hacer un pinza No Podemos hacer un tos Podemos hacer un tajo Podemos hacer cos Y vamos a hacer pinza Estoy gastando una barbaridad No pegó No lo puedo creer Empuje Es la única habilidad de empuje Que tiene Y tenemos tajo ¿No? No Lo esquivó Puña Ok Seguimos vivos Dame una M Paliar Paliar La palabra de la mujer esta Es tremenda De zinc Noble será O roble Puede ser también Cobre también será Cobre ¿Cómo es el acertijo de cobre? Esas fueron las últimas palabras Del padre de lloro Justo antes de que le aparezca Que le alcanzaron un rayo Tremendo Uy tengo un montón de puertas Para el palacio Y esto es como que tiene una N También ¿no? Supongo que sigo pasando por acá Uy toda esta zona del palacio Me parece que es re difícil Porque tengo un montón de enemigos Vamos a hacer algo Los carteles de la puerta Dicen que no saben nada Además Tienen una falta de ortografía Les falta una tilde Hmm A menos que no estén mal escritos Ah es un laberinto hasta el coso Nada de congregaciones religiosas El camino No sé El camino No sé Nada de De promotores El camino No sé Le falta Es como la E Bueno Vamos a ver después que es Pero en realidad Tenemos que adivinar el camino Vamos a hacer algo Vamos al puente Vamos al altar Y la próxima Siempre y cuando Banquen y quieran que sigamos Y no sé cuánto va a durar esto Pero no tiene pinta De que sea corto Tenemos que resolver El acertijo del camino Hasta el lugar Donde está el sapo Con el sapo Tenemos que cazarnos Con la nota que agarramos Tenemos que cazarnos Con el sapo Supuestamente O mandar a cazar A Nyx Sin O alguno de nosotros Nos podemos cazar nosotros mismos Con el sapo Este Vamos a ver que prefiere Y una vez que nos cazamos Con el sapo Somos parte de la realeza Y ahí podemos acceder Al flautista Y además todavía No encontré al pibito Y además supuestamente Encontramos una puerta Que esa puerta Debería haber un boss Que todavía no sé Por qué No estaba el boss Ahí adentro Puede que sea un boss final O algo de eso Que nos pida el flautista Y que yo me recontradelanté Porque empecé a explorar El pantano Porque sí Bueno damas y caballeros Hasta acá hemos llegado Nos fuimos a una hora Treinta y nueve Con este Durísimo El juego Sobre todo al principio Que no le encontraba El bilis La verdad que bilis No sabía lo que era la palabra Y por eso se me complicó un poco Pero bueno Creo que estuvo bastante interesante Y creo que ahora En cuanto encontremos Cómo es el acertijo De los caminos del sapo Los caminos de la vida Este vamos a ver Cómo resolvemos esto Nos vemos la próxima Adiós